bueno muy buenas a todos estoy aquí ahora mismo en isla canela preparado para para correr un tralón string he venido aquí en coche con mi amigo jose antonio del club tralón y vilia estoy aquí nervioso ya tengo ya mi primera anécdota de la carrera se me olvida el cinturón portador sales en casa de encima de que tengo dos pues se me olvida entonces he tenido que improvisar un plan a lo más que ver y lo que voy a utilizar es el cinturón mío normal le voy a poner en el otro extremo un par de imperdibles lo voy a enganchar al dorsal y ya con eso voy a tirar así que ya ya le he liado parda antes de que empiece la carrera dentro de un par de orillas nos van a dar la charla técnica en la que nos van a decir si llevo neopreno o no yo espero que sí porque el agua de aquí está bastante fría y yo encima de que nado mal nado mejor que el neopreno he tenido la también la oportunidad de ver los bosses son muy pequeñitos hay hay bastante poca gente la verdad y creo que va a ser un tralón así como como muy íntimo y creo que que va a ser una experiencia curiosa también he tenido la oportunidad de ver el circuito en bici que según he podido ver tiene muchas rotondas tiene también muchos balenes entonces si no consigo engancharme a un grupo a pesar de que sea una carrera bastante llana creo que va a costar un poco y nada también estoy pendiente de que lleguen mis padres de que a lo mejor también venga mi hermana y ya después de terminar la carrera estaré aquí echando el resto del día también una cosa que he visto de la carrera que os voy a enseñar ya que estoy una cosa que me ha parecido una auténtica pasada no sé si lo he dejado aquí en en el sobre que nos anda en la carrera a ver un momentito aquí se lo tengo es el tema del del gorro de la natación un momentito ahí va el gorro de la natación aparte de que el color me parece una pasada tiene nuestro número vaya pasado así que nada ahora mismo ya voy a dejar las cositas en un momento me visto me cambio y os enseño como como me queda el mono que además me depiló entero me depiló las piernas por primera vez en mi vida siento como que tengo 10 años y nada ahora ahora volvemos bueno y este es el famoso mono el famoso mono del cruce alumnis bilia vaya pasado ya con mi nombre en el pecho como decía y este es mi cinturón improvisado cinturón de calle con dos clips lo que pasa cuando cuando se te quedan en casa los cinturones portadorsales y no debería así que nada ahora pues voy a ponerme la crema solar para no morirme de calor ni asarme como un pollo ni quemarme y después bueno ya ha visto que por aquí algún compañero también ha visto mi familia no sé si vendrán pero que sí y nada pues ahora voy a enseñar cómo cómo está la zona de bosses bueno pues ya está aquí en la zona de transición ya lo he dejado todo ya vestidito preparado lo he dejado más o menos en el orden en el que quiero coger las cosas las gafas primero el casco después el cinturón portador sale salir con la bici hacia allí creo que es hacia allí y ya después pues aquí en el cajón lo que es la visorita tengo ahí puesta la zapatilla y aquí escondido tengo el gel y ya pues cuando corra a correr y a pasármelo bien la verdad que la zona de transición es bastante pequeñita creo que son en torno a 150 corredores los que hay y por lo visto al final no nos van a dejar usar neopreno porque la temperatura está más calentita de lo que yo pensaba porque por lo menos el año pasado si es neopreno así que nada espero que no lo pasemos bien que sea un buen día de carrera y y podamos disfrutar todos de un magnífico día de triatlón ya por allí he visto algunos compañeros míos de club por ahí ya va bernard 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 no me está viendo el hijo de puta le saluda bueno ya nos vemos en la carrera en la pos carrera o en lo que sea que no sé cómo poder grabar y Gracias por ver el video. 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 Nos lo hemos ganado, nos lo hemos ganado. Así que nada, nos vemos chicos. Bueno, ya como podéis comprobar el video no terminaba aquí, sino que ya estoy en casa, ya estoy en Sevilla, ya es de noche. Tengo quematura de tercer y cuarto grado aquí en cuello, nuca, brazo, de todo. Estoy en el mismo rojo cangrejo como están los gris en la playa. Y nada, no podía dejar pasarlo a ocasión para subrayar un par de cositas de la carrera. Me gustaría felicitar muchísimo a Chelu, que es nuestro compañero Chelu de Lisbilias, nuestro compañero que ha ganado hoy una carrera que ha sido completamente impresionante. Estoy súper contento por él. Estoy súper orgulloso de lo que ha conseguido hoy. Y me gustaría muchísimo destacar el aspecto así de compañerismo que se ha vivido justo después de llegar a la meta allí con todos vitoriando, a Chelu celebrando, que al final el club quedó segundo por equipo. Que además siendo la carrera en la que se estrenaban los monos, creo que no había mejor ocasión para estrenar un podio que esta. Y nada, ha sido un día fantástico. He hecho, por lo menos para lo que es para mí, lo que he estado entrenando. Y eso me ha sido un tiempazo, que ha sido una hora catorce. Estoy que no me lo creo. Ha sido un día de muchísimas sensaciones, muchísimas cosas que he vivido. Muchísimos contratiempos, que se me olvidó el cinturón portadorsales. Se me olvidaron algunas tiritas que me quería llevar. En fin, después las transiciones me lío un poco porque estaba mi hermana hablándome en la carrera rápida. Antes de llegar a la carrera a pie, mi hermana, que acababa de llegar a verme, pues se había puesto a hablar. Me estaba cambiando las cosas y no paraba a decirme, pues te vi en este punto. Venga, date la vuelta, date la vuelta. Míralo, míralo, estaba allí. Y claro, yo entre que me ponía las cosas y la hacía caso y no la hacía caso, pues pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y me agobiaba. Y no, pero fue muy divertido. Sobre todo cuando estaba, por ejemplo, llegando a la meta. Bueno, me adelantó en la mitad de la carrera en el circuito pie mi amigo Bernardo. Y yo dije, bueno, ya que estamos tan cerca, voy a intentar a ver si le pillo y conseguimos entrar los dos juntos a la meta. Y el tío se giró un par de veces así con mirada de desconfianza y cuando vio que me estaba acercando, el cabroncete empezó a apretar el ritmo para que no le pillase y al final pues no le pillé. Y claro, fue entrar en meta, ver la explosión de júbilo que tiene a todo el mundo, ¿no? Porque Chelo hubiese ganado y no sé, ha sido como una explosión, una combinación de un montón de sentimientos y yo me siento súper, súper feliz. Y lo dicho, después de ver a todos mis compañeros lo felices que estaban también por cómo les había salido a ellos mismos sus propias carreras, haber podido hacer prácticamente la mitad de la bici con otro amigo mío del club, que le llamamos David. Se llama David, pero todo el mundo le llama David y nada, haber podido hacer también con él la carrera a pie, la natación también prácticamente la hice con él y con un par de compañeros más, que mis padres viniesen a verme, no sé, se han dado todos los ingredientes para que haya salido una carrera memorable, súper especial, genial y a una semana de la cita más importante del triatlón que tenemos por aquí, la primera mitad del calendario, que es el triatlón de Sevilla, lo tenemos ya el domingo que viene y nada, ya tenemos las pilas puestas, yo no sé si conseguiré repetir un resultado tan bueno, lo dudo muchísimo, no creo que haga otra vez 1-14, pero bueno, lo intentaré, intentaré hacerlo lo mejor posible y nada, estoy ahora mismo pendiente de saber cómo otros compañeros míos del club, que en vez de ir a la canela y a Huelva, han ido a competir a Cádiz y no sé a ellos cómo les habrá salido la carrera, lo primero que voy a mirar ahora después de echarme que hacer son y nada chicos, pues que no podía dejar de decir esto, aunque a pesar de haber llegado a casa y ya haber terminado todo y nada, que nos vemos la semana que viene, supongo que antes del triatlón de Sevilla haré un tag maldito de estos para explicar un poco como momentos especiales de la carrera que quiera resaltar y eso, y nada, espero que os haya gustado y Borja, con la cámara de Borja grabé el instante en el que Chelu pues subía allí a lo más alto del podio y nada, supongo que si ya por ahora, por esta fecha ya tenemos el vídeo subido a YouTube, os dejaré por aquí en la descripción o por aquí en algún lado de la pantalla, pues algún enlace para que lo veáis porque merece la pena, así que nada chicos, nos vemos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!